Don Álvaro Arbelo Inicia la hora de Don Álvaro. Muy buenas tardes y adelante Don Álvaro Arbelo. Gracias, buenas tardes. Con permiso del productor general, bienvenido Rodríguez, padre de la libertad de prensa, fundador, presidente, propietario de la Zeta, a Roberto Díaz e Iluminada Muñoz, los amigos oyentes que están ahí a la espera para hacer preguntas y buscar respuestas. Pero yo quería hacer un comentario y es el siguiente. Dentro del seno de la ONU se ha planteado que se entreguen 720 millones de dólares para Haití. Entonces, no dice más nada, no se dan mayores detalles. Todo se limita a decir que hay que evolucionar en Haití con 720 millones de dólares. Ahora, ¿quién va a administrar ese dinero? ¿Cómo se va a administrar? ¿Cuáles son los mecanismos que va a utilizar la ONU para desarrollar los planes que sean prudentes y oportunos, que envuelvan, que involucren la elevadísima suma de 720 millones? ¿Qué es lo que se va a hacer con ese dinero? No vaya a resultar que al final se los roben, lo asalten, lo atraquen, porque las condiciones están dadas para eso. O sea que la ONU debe explicar, debe decir qué es lo que va a hacer con ese dinero en caso de que se apruebe el reunir para Haití 720 millones de dólares. Estamos hablando de cosas mayores. Es un país dominado por mafias, dominadas por tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, secuestros, asesinatos desde el presidente para abajo. Estamos hablando de cosas mayores. Estamos hablando de lo que no es realmente un país, que no es una nación, que no es un Estado, porque no lo es Haití. No es más que un desorden de delincuentes armados. Fíjense que de nuevo ha intervenido la autoridad dominicana prohibiendo a otros 30, 40 haitianos que han estado en figureo entrar de nuevo a Haití. Díganme usted el resto. Las pandillas que viven del asesinato, que viven del atraco, que viven del secuestro. Entonces, ante una situación como la haitiana, que repito, no es un país, no es una república, no es un Estado, usted hablar de que la ONU debe buscar 720 millones de dólares para invertirlo allí, en qué parará la cosa, y sobre todo dar detalles en qué consiste, qué se haría con ese dinero. Y también un breve comentario. A ver, Atahualpa Martínez, ¿verdad?, el exitoso alcalde de Santiago, que la doctora Margarita García y yo ayudamos a llegar y a sostenerse por el buen trabajo realizado, dice que los políticos están hablando como pericos. Yo creo que es un vocabulario inapropiado. Tú no debes acudir a eso. Eso te rebaja. A ver, a ver, Atahualpa, ¿verdad?, que está ahora en su segundo periodo, reelecto como alcalde de la Hidalga de los 30 caballeros. Eso te baja de categoría, que los políticos están hablando como pericos. ¿Por qué acudir a ese insulto innecesario? Además, eso te ahuyenta a mucha gente, que ve entonces a ti, en lugar de una conciliación, en lugar de un acuerdo, en lugar de una decencia informativa y comunicativa, salir con este disparate, salir con esta agresividad de pericos, los pericos, los famosos pericos en la estaca. De manera que, así como yo y ella apoyamos a Abel Atahualpa, en sus aspiraciones muy lógicas, de las que salió triunfante, pues también nos sentimos autorizados, nos sentimos con el valor suficiente para criticarle por usar un lenguaje tan inapropiado. Además, no va con su personalidad. Ese no es él. Ojalá que recapacite y piense que aquellos que lo ayudaron, entre otros, son también los que hoy le hacen críticas constructivas. De manera que hay dos comentarios breves que quería hacer, el de la ONU y los 720 millones de dólares, y el lenguaje nuevo, apocalíptico, diferente y negativo, que utiliza el hoy aspirante a la presidencia de la República a través del PLD, que también en eso le falla la memoria, la acción también lo distancia de su pueblo. Ese no es el Atahualpa, José Atahualpa Martínez, ese no es para la gente, ese es otro. Y cuando digo que no es, es para los fines de que ganó la nominación presidencial del PLD y ahora aspira a ganar la presidencia de la República, pero no de esa manera. Abel Atahualpa es un error de tu parte. Llegué al final de esos dos pequeños, pero sinceros comentarios y paso a Roberto Díaz para que inicie la hora de preguntas y respuestas. Adelante, Roberto. Nos vamos a una breve pausa, regreso, iniciaremos con las llamadas de nuestros oyentes y las preguntas a usted en esta tarde. Francis. Francis. Gracias por ver el video.